Ayer fui a ver a mi doctora de cabecera y aparte de que tenía el problema este de estas manchas extrañas que me están saliendo en la piel, que coinciden con muchos otros daños en órganos que tengo que a mí me hacen sospechar de sarcoidosis, también una inflamación aquí que es algo del tipo de esto y me está afectando los ojos, tengo los ojos como muy irritados y me pican y me mandó medio un volante urgente para que me fuera a urgencias a que me diera lo de los ojos porque una inflamación en los ojos así aguda como la que tengo desde hace meses ya que he ido, es la tercera vez que voy a urgencias por el tema este de los ojos, pues puede ser, puede implicar que te quedes ciego, vamos. Y encima si tienes sarcoidosis pues es peligroso y es importante tanto si es uveitis que es algo que es una inflamación, irritación del ojo y tal, que es bueno verlo pronto como si es sarcoidosis o si es una uveitis causada por la sarcoidosis es importante verlo lo antes posible. Y bueno me fui a urgencias y en urgencias me ve una doctora que yo le pregunto, primero me ve allí y tal, me va a dar unas gotas y le pregunto si ella cree que puede tener algo que ver con la sarcoidosis y tal, que estoy un poco preocupado porque tengo un ahí como fallo en muchos órganos, hay muchos órganos que funcionan mal, que hay valores alterados en la elastasa pancreática, en el ALT-GPT que son valores que indican un mal funcionamiento del hígado y si cree que puede tener algo que ver con la sarcoidosis, esto porque es muy común en la sarcoidosis también la irritación ocular. Y ella me dice que no, me dice yo lo que veo es un no sé qué, me uso un término que yo desconocía y dije ¿cómo eso? ¿eso qué es? esto es no sé qué, empezó y dijo esto es tal, pero pero ¿a qué se debe? ¿qué es eso que me estabas explicando? Cosas nuestras. Oye, cosas vuestras no, que es que me estás hablando de algo que ves que me pasa a mí, a mi salud, y acabas de usar un término, pues es cosa mía, es mi salud eh, no es cosa, no es cosas vuestras. Y después de tener que insistirle varias veces acabó explicándome que era el tiempo que la lágrima tarda en evaporarse, una cosa bueno. Yo le pregunto sobre la sarcoidosis, le digo ¿y crees que esto podría algo tener que tener algo que ver? Y me dice que no. Y le digo yo ¿y qué? ¿por qué crees que no? Pues porque no coincide con cosas de la sarcoidosis y yo ¿y qué tendría que coincidir para que yo esté así un poco atento y tal? Mira, esto es urgencias, esto yo aquí te vengo a a ver esto del ojo y tal, le digo que bueno que yo no soy un ojo pegado a un pie pegado a una pierna pegada a no sé qué, porque de hecho si se está retrasando mucho el diagnóstico es en parte porque me tratáis todos así como trozos de cuerpo pegados juntos y claro la sarcoidosis es una cosa con una enfermedad con a veces síntomas muy específicos, no se puede detectar con un TAC, hay que hacer una biopsia y tal, entonces ¿qué es lo que te hace a ti creer que esto no tiene que ver con sarcoidosis definitivamente? Yo no te tengo que responder a eso, yo te respondo a esto otro y yo ya pero me puedes decir ¿por qué no? ¿por mi experiencia? No, ya pero tu experiencia, pero para que yo esté un poco atento, si fuera sarcoidosis ¿qué podría estarme produciendo? y nada, sin llegar a responderme reiteradamente yo le insisto en que oye que a mí no me parece plan, sabes, que te estoy preguntando esto, que es mi salud, me dice eso ya te lo verán en oftalmología, pide cita a tu doctora de cabecera para que te mande a oftalmología y le digo ¿pero tú sabes cuánto puede tardar eso? y me dice sí, cuatro meses por lo menos y le digo, ¿tú no sabes que en cuatro meses si tengo sarcoidosis puede dañar eso mi vista de forma que puedo perder la vista? ¿me puedo quedar ciego? Sí, ya lo sé, gracias me dice ¿y te importa decirme por qué crees que no es sarcoidosis? para que yo esté un poco atento al tema pues nada, la tía que no, que no, que no, que no, que no se levanta ella, me abre la puerta y me dice, se acabó la consulta ya, venga afuera y yo no, oye, ¿me quieres responder a esto? voy a llamar a seguridad, me dice ¿yo qué? ya me dio la risa, le dije, pero si te estoy preguntando esto, ¿me puedes responder a esto? la tía coge y llama a seguridad porque soy un paciente psiquiátrico ella lo vio allí y me dijo, esto seguramente es por la medicación que tomas y yo pues lo dudo porque llevo mucho tiempo tomando esto pero además es que tengo todos estos otros síntomas una lista de síntomas que coinciden con puede ser sarcoidosis, puede que no sea sarcoidosis pero puede ser y dejar esto así, esperando cuatro meses a ver que te vean en oftalmología pues oye pues nada, viene allí los de seguridad hombre y una mujer majos, diciéndome mira, es que la otra, el paciente se niega a abandonar la consulta y yo sentado, es que la doctora se niega a decirme algo que le estoy preguntando que es perfectamente pertinente que ella tiene conocimientos de esto que me lo puede responder me puede decir no creo que sea sarcoidosis porque generalmente pues se produce pues yo que sé un ensanchamiento de no sé qué o una irritación que aquí no se ve o un reflejo en algo algo y acabamos y ya está en vez de estar aquí 15 minutos estamos aquí 15 segundos y pues nada, la tía pues igual no lo sabía y tenía mucho orgullo o igual tenía una pataleta tremenda o igual simplemente pues es lo de siempre que este es un paciente psiquiátrico y que lo tratamos como una mierda que he denunciado al Sergas ya por este tipo de cosas reiteradamente en este caso ella no lo ha explicitado pero algunos lo han explicitado con cosas como no voy a permitir con paciente psiquiátrico más de elecciones de medicina o decirte al final de una cita una cita con un urol o igual que le estabas diciendo oye han desaparecido unas citas que tuve contigo de mi historial médico después de que te haya puesto dos quejas que el tipo te diga que te pido cita con tu psiquiatra que hace tiempo que no ves a tu psiquiatra o que se inventen un informe psiquiátrico que nadie ha solicitado y que y eso es ilegal que alguien que se emita un informe sin que tú lo solicites sin que haya una cita y que encima ese informe ponga algo diferente a lo que pone un informe del año pasado que tú sí solicitaste y que luego aparece ahí en tu historial el informe que tú no solicitaste como una información diferente al que tienes de cuando tú sí lo solicitaste pues bueno cosas de ese tipo no le pasan a todo el mundo y y que te llamen a seguridad por una cosa así pues bueno al final los de seguridad me dijeron mira si quieres ponle una queja me dijeron es que tiene que seguir atendiendo a la gente ponle una queja si quieres y me acompañaron afuera muy majos el tipo me acompañó incluso a recepción y pidió allí una cita de una hoja de quejas para que le pusieran una queja a esta tipa y muy bien pero una vez más el hecho de ser una persona con un diagnóstico psiquiátrico pues hace que te traten de esta manera eres un bipolar de mierda y y te vamos a tratar de esta manera y lo vamos a legitimar y y por cierto no tengo el informe de alta de urgencias siempre todas las veces que he ido a urgencias en mi vida todas me han dado un parte de alta y esta no me dio un parte de alta y no solo no aparece ahí sino que entro en esa UDE que es la plataforma digital en la que puedo observar esas cosas y no aparece nada yo yo la verdad tengo una paciencia que siento echarme flores pero vaya tela vaya tela y menos mal que tengo todo grabado todas las citas médicas grabadas porque me encuentro con esto todo el tiempo y después esta tía por ejemplo dice que yo me pongo agresivo y a que me he puesto agresivo y a que me van a creer a ella y mienten diciendo yo no le dije esto y a que me van a creer al médico no al paciente psiquiátrico este loco que es bipolar que vete a saberlo que se acaba de inventar pues por suerte tengo todo grabado y me puedo dedicar a ponerles denuncias porque si no vaya tela y yo recomiendo absolutamente todo el mundo creo que es una dinámica y una manera de actuar bastante apropiada aprovechar que en España tenemos el derecho a grabar toda conversación en la que tú formas parte en la que tú participas tienes derecho a grabarla entonces tienes derecho a grabar todas las citas médicas a las que vas para evitar que te atropellen de semejante manera y luego tener algo que respalde tu versión si tienes un conflicto con el médico o la médica y a ver si así se empiezan a tener un poco más de cuidado con cómo tratan a la gente y sobre todo con cómo tratan a personas con diagnósticos psiquiátricos que es una cosa alucinante lo que nos pasa y yo porque no no he sido ingresado nunca ni nada parecido pero lo que le hacen a la gente que la ingresan son verdaderas aberraciones vulneraciones de los derechos humanos más flagrantes que bueno que ya lo es el hecho de que a mí me cuelgue varias veces seguidas el teléfono y me digan que no va a permitir con paciente psiquiátrico o le dé elecciones de medicina es una vulneración de un derecho a la atención sanitaria que tengo yo pero cosas como que son creo que no se puede decir la palabra Thor y que luego esto que viene tú y después que ahí termina en Da no se puede decir en redes sin que te censuren pues cosas que la ONU considera eso como atarte a la cama durante tres días con unas bridas y tenerte 72 horas ahí atado pero que no no porque la montes ni nada porque te niegas a tomar X medicación que ellos deciden darte qué medicación en qué dosis te dejan totalmente zombie tú ves que es totalmente innecesario que te dejen tan 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 zumbado que yo se lo he dicho a médicas visitando a un amigo mío diciéndole oye ¿por qué lo tenéis así? y si tú te niegas a tomarla te atan a la cama y te inyectan eso te meas encima porque no te hacen caso pides ayuda pides que te vengan a traer algo para que puedas mear y pasan de ti y te meas encima además de estar atado o sea eso es pues eso esa palabra que no se puede decir en redes que lo pueden ejercer los gobiernos lo pueden ejercer los cuerpos policiales lo pueden ejercer los militares lo pueden ejercer las instituciones sanitarias pero no se puede hablar de ello en redes porque te censuran bueno eso que a mí no me van a callar y yo recomiendo que nadie se calle y que cada vez que nos hagan algo así o que te traten mal que pongas una queja porque si no nos vamos a pasar la vida quejándonos sin cambiar nada cuando una persona acumula en su historial un médico acumula en su historial 20, 30, 40 quejas pues no es lo mismo que si acumulas una, dos o tres y sobre todo cuando esas 20, 30, 40 están fundamentadas y están respaldadas por cosas como grabaciones pues no es lo mismo entonces yo recomiendo que para exigir un buen trato que nos cubramos ponernos las espaldas también porque como ellos tienen el estatus de autoridad al ser médicos pues su palabra siempre vale más que la nuestra así que para eso tenemos hoy los móviles ¿no? ponga a grabar antes de entrar a la consulta cada vez que lo hagas total ¿qué pasa? eres tú quien tiene que tener miedo a la verdad ¿no? ¿o qué? venga un saludo ¿no? 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 Gracias.